Hoy, 8 de marzo, quiero conmemorar y agradecer la vida de todas las mujeres que están aquí en nuestro ministerio, que están en nuestra iglesia, pero también quiero agradecer y honrar la vida de todas las mujeres que vinieron antes de nosotras, las mujeres que Dios usó en gran manera en los tiempos de la Biblia. Y hoy quiero contarles de una historia muy especial para mí, una interacción entre Jesús y María de Betania. María de Betania, la historia entre Jesús y María de Betania, se encuentra en Lucas 10, 38 al 42. María era la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, que era uno de los amigos más cercanos de Jesús. Y María, cuando Jesús vino a la casa de María y Marta, Marta estaba como loca, arreglando un montón de quehaceres y preocupándose por tantas cosas y detalles. Y María nada más se sentó a los pies de Jesús. Marta, toda desesperada, le dijo, Jesús, ayúdame, dile algo a mi hermana que me ayude. Y Jesús lo que le contestó fue, Marta, te estás preocupando por detalles tan pequeños. Y María aquí ya entendió que es lo más importante. ¿A qué se refería Dios con esto que es lo más importante? A que María estaba sentada a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Me gusta también otro complemento a esta historia en el libro de Juan, que muestra cómo María virtió un perfume a los pies de Jesús. Cuando entendemos el contexto, entendemos que un perfume en ese entonces era una cosa demasiado preciosa, era una cosa muy valiosa, que tenía mucho valor. Y ella virtió todo eso a los pies de Jesús en forma de adoración. Ella virtió toda esa preciosura, todo lo que ella tenía de ese perfume hacia los pies de Jesús. Y yo las quiero invitar a todas las que me están viendo, a todos los que me están viendo, que así como María virtió ese perfume a los pies de Jesús. Que ustedes puedan entregarle todo lo que son a Jesús y que con todo lo que ustedes sigan y sean, lo puedan vertir y poner a los pies de Jesús como ese perfume precioso. Que puedan rendir de una forma tan genuina esa adoración hacia los pies de Jesús. Hoy quiero decirles que ese acto de María, de vertirle el perfume a los pies de Jesús, lo estaba preparando para algo mucho más grande, que en un futuro fue entregar la vida por nosotros. Y eso es algo que nos llena de tanto valor a todos. Tu valor no depende de lo que hagas o no hagas. Tu valor no depende de si te casas o no te casas, si eres mamá, si no eres mamá, si trabajas o te quedas en casa. Tu valor lo define lo que Jesús ya hizo por cada uno de nosotros y de nosotras en la cruz. Y no hay regalo más grande que eso. Así que ¿por qué no nosotros rendimos todo lo que somos? Todo lo que tenemos a los pies de Jesús como forma de adoración y de darle gracias por amarnos tanto, por darnos tan grande valor. Dios te doy gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí juntos orando y aprendiendo de tu palabra. Dios, yo te quiero pedir que tú puedas poner en el corazón de cada una de las personas que vea este video, Dios, que puedan rendir toda su vida como un perfume precioso a tus pies, Dios, que puedan rendirse a ti, Dios, y puedan alabarte y adorarte con todo lo que somos, Dios. Que nuestro valor no lo defina la sociedad, que nuestro valor no lo defina ninguna opinión, que nuestro valor lo definas tú, que nuestro valor lo defina tu cruz, que nuestro valor sea definido por ti, Jesús, y por todo lo que ya hiciste por nosotros, Dios. En tu nombre que es sobre todo nombre. Amén. Muchas gracias.